Se viene la contra, se viene la contra, va Gaby, va Gaby, va Gaby Llega primero el arquero, ojo con Hico Bartolo, le quedó, peguele al arco y gol, peguele al arco y gol, peguele al arco y gol Le pegó Bartolo, goooooool Goooooool 1-0 Golazo, Maltín Polar, con energía para el fútbol español Lo de Codina es la máxima responsabilidad por el gol de Zaragoza Porque va a pelear una pelota con Gaby